Ya este es procesado, listo para hacer el puro. Nosotros le llamamos puro, no cigarro. ¿Puro? Puro, porque es natural. Cigar, Coiba, Montecristo, Romero, Julieta. ¿Es natural? Mira, el 90% del tabaco, como les decía, que es para el gobierno. Para mí, solamente el 10%. El gobierno lleva el 90% a la fábrica. En la fábrica, selecciona la hoja más pequeña, la más grande y la hoja más negra, que es la más estrella. La planta de tabaco, la hoja final es la más fuerte de todas, más estrella. Ya cuando lo tienes seleccionado, coge un tercio, similar. De la palma real, ¿comprende palma real? La palmera, similar, pero más grande. Y le pones dentro. Ahí dentro, 50 kilogramos de hoja. Bien prensado. Le da 4 meses de proceso para la fermentación. El gobierno, para la fermentación, le aplica la hoja. Un poquito de agua, un poquito de química, para más conservación. Cuatro meses, saca su tabaco, ya listo para hacer el cigarro, exportarlo a otros países. Yo, con mi 10%, lo proceso diferente. Yo pongo toda la hoja. Ahí es similar. Le aplico miel, agua, poquito de ron y vainilla. Todo mezclado con estrella. Lo humedezco por aquí y por aquí. Para mejor sabor. Natural. No química. Este, conservación, solamente tres años. Después lo pongo dentro del techo. Similar. Bien prensado. Le doy 5 o 6 meses. Le doy un poquito más de tiempo. Para que absorbe toda la miel, el ron. Cuando lo saco, mejor de fumar. Natural. Ahora le voy a hacer un puro. empiezo de agua y cortos de agua. No. ¿Y se siga el oto diezma? No, al agarrar la plenty. Y listo de agua. Aquí es nicotina. Casi todas las nicotinas de tabaco están en la vena. Nosotros se las retiramos. Cuando tenemos bastante, la pongo en la tierra a procesar el abono canico, para las plantas de maíz, frijol, ni bueno. Toda la vez que trabajamos aquí. Gracias. Ahí lo pongo en el papel por uno, dos días, para prensarlo. Máximo dos días en el papel, mucho mejor, para darle el molde al tabaco. Y esta es la capa, la hoja final. Centro de la planta. Centro. Centro de la planta. Gracias. 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 Y esta es la cola, miel. Miel. ¿Quién va a probar?